¿Qué tal amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables? Nos encontramos como siempre en la maravillosa, hermosa y mágica juguetería Hamless y me encuentro con Marco. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, pues ya saben que Marco es nuestro piloto extremo de pruebas súper extremas, más que extremas de lo extremo, y hoy nos va a presentar un nuevo juguete exclusivo de Hamless, de estas cosas maravillosas que siempre hacen como magia, ¿no? De repente ya vimos los RC normales, los radiocontroles, vimos los drones, hemos visto algunos vehículos muy padres, pero a ver, ¿ahora qué nos vas a presumir, Marco? Bueno, pues les tengo algo sumamente espectacular. Tenemos aquí un carro, un carro común y corriente, parece, pero pues realmente este carro sube paredes y en el techo. Eso quiere decir que desafía la gravedad. No, ya, 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 ya lo perdimos por completo. Está bien que las, las, el, no sé, el ser piloto extremo y todo, pues de repente como que te bota por acá la neurona. Pero no, ya, ya te perdimos, Marco, ya, 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 esto ya es demasiado, ya. No, es en serio, ahorita lo van a ver. A ver, ver para creer, a ver, quiero ver si es cierto, a ver, venga. Vamos a utilizar. ¿Qué tal? Se los dije. What you say? A ver, espérame, ahora sí, ahora sí me, ahora sí me asombraste. Oye, qué maravilla, qué, 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 qué tanto puede hacer este vehículo, porque además vemos que tiene un, pues como que una gran capacidad de control. Está padre, ahí está, está, está ligerito, está bien padre. Es muy resistente, bien lo acabas de decir, es muy ligero. Es la nueva línea de Humbley, se llama Wall Rider. Es un carro que desafía la gravedad. ¿Cómo? Pues bueno, ese es el secreto, por eso tienen que venir a la juguetería para saber de este carrito. Así es, y bueno, aquí tiene el radiocontrol, este, se carga, ¿qué, por medio de una batería, un, qué, un cargador, trae pila, o qué onda? Muy fácil. De hecho, este carrito se carga por medio del control remoto, o sea que no tenemos que buscar para nada un enchufe, la pared, ¿no? Si vamos de viaje ya fácilmente sacamos el cable, se conecta al carrito, en dos, en diez y doce minutos ya está listo el carrito, y listo, lo utilizamos quince a veinte minutos. Como siempre, ¿no? Así es, mayor diversión y menor tiempo de carga. Está maravilloso y la verdad es que Hamley siempre innovando con sus jets exclusivos, y bueno, pues, pues dale Marco, ¿no? A ver, lo prendes, ¿qué le haces? Hay que prenderlo, ya que este carrito tiene función tanto de piso, pared, ¿de acuerdo? Nada más activamos. ¿Y listo? Y listo, empezamos a jugar. Literal, tenemos un carrito que trepa por las paredes. Está increíble, además, vean la facilidad para hacer giros y demás, y bueno, pues es otro de estos vehículos, el World Rider de Hamley, exclusivo nada más en esta juguetería, donde pueden venir a verlo, a visitarlo, preguntarle a Marco, a saludarlo también, que ya, bueno, es toda una estrella aquí de Hamley, y bueno, pues muchísimas gracias como siempre, amigo. Que estén bien, muchas gracias por visitarnos. Un gustazo, ya saben, vengan a Hamley, aquí en Antara, en el corazón de Polanco, pasenla padrísimo, están viendo juegos de juguetes y coleccionables. ¡Ay, yo quiero uno!